Muy bien, pues buenos días y sean bienvenidos todos. Vamos a dar la charla titulada Amnistía delirante Partido Gracia y va a estar dividida en cuatro bloques. En un primer lugar, Álvaro Bañón va a hablar de la amnistía. Hola Álvaro. Hola Fernando. En segundo lugar, va a hablar, voy a hablar yo sobre lo que es la partidocracia y lo que es la democracia formal. En tercer lugar, Germán Vendetta va a hablar sobre los delirios de la partidocracia. Hola Germán. Hola, bueno. Y en último lugar vamos a abrir un turno de preguntas y de debate. ¿De acuerdo? Así que Álvaro, te da la palabra. Buenos días a todos y a todos. Yo he venido para hablar de la amnistía y he pensado hacer una charla centrándome en tres puntos. El primero es que la causa de la amnistía es política. El segundo, voy a hablar del problema gubernamental que es el que lleva a la amnistía. Y por último, voy a decir que la amnistía es conforme a una ideología hegemónica que hay en España, tan hegemónica como la Sharia en Irán, que es el constitucionalismo. Lo primero es afirmar que la amnistía tiene una causa exclusivamente política. Y solamente política. No tiene causa económica, porque lo que llaman poderes económicos están sometidos al poder político. Los que tienen el dinero están sometidos al que tiene la fuerza. Tampoco tiene una causa religiosa. La iglesia ni pincha ni corta aquí. La causa social menos, porque nosotros hacemos y decimos lo que hacen y dicen los amos. Y una causa moral, bueno, en España no hay moral ninguna. Hay una ética socialdemócrata de la oligarquía política que está consensuada en el Estado. Y esa ética realmente fomenta no nada que merezca ser ni fomentado ni conservado, sino fomenta los disvalores. Entonces, la causa es política. Exclusivamente política. ¿Y cuál es esta causa? La causa es la ausencia de separación de poderes en el Estado y de representación de intereses materiales en la nación. Esta causa es material. Yo no sé por qué hay personas que no se refieren a esto. Más claro aún. La causa de la amnistía es que hay un poder único con intereses únicos en España. Decían siempre los historiadores, es que el imperio español tiene intereses materiales distintos de los de la península ibérica, ¿cierto? Que la Iglesia Católica tiene intereses materiales distintos de los de la península ibérica, por no decir nación. El Estado español ahora mismo tiene intereses materiales distintos de los nacionales. Y los tiene por la oligarquía que lo dirige. Esto no lo dice nadie. Oye, hay personas muy leídas, muy listas. Estoy pensando ahora en un, porque hemos hablado antes, un filósofo de la escuela de Gustavo Bueno, que dice que es socialista, que es materialista, y que hay cosas que explica muy bien, pero nunca se refiere a la causa política, siempre a la causa material, a la causa política de las cosas que pasan en España. Es muy gracioso porque dice que la diferencia entre derecha e izquierda en España es sociológica. Y dice, los de derecha son como Bertinos Borne, libertinos, y los de izquierda son como Pedro Almodóvar, lo que va después de los libertinos. Y nos dice que la causa política es que no hay representación de intereses materiales nacionales. Es decir, los intereses materiales de la Asociación de Hosteleros o de la Asociación de Agricultores Cooperativos Agrícolas en España están al mismo nivel que el libre mercado de los liberales o que la sociedad sin clase de los socialistas. Tienen el mismo derecho a pugnar en España dentro, por llamarlo así de lo que hay, el libre mercado político. No hay pensamiento político. Ahora, esta semana se ha hecho muy viral ese escritor que se llama Arturo Pérez Reverte, que hace los libros, escribe los libros como Bad Bunny compone las canciones, los hace como churros. El tío es una industria, es como Shakira, es una máquina de hacer dinero. Y ahora se ha hecho muy famoso porque salió hablando en ese programa de ese que dicen que es un fascista, que es Pablo Motto, y dijo que él es republicano, republicano por educación, formación, por forma de ser, por carácter, por lectura, pero como vive en España, y en España está la clase política, es una clase política barrio-bajera, pues que no, él es monárquico. O sea, que él es republicano en su interior, pero en la vida real, él dice que es monárquico. Claro, eso es lo que dice uno de los intelectuales de renombre del régimen del 78. ¿Qué es para él una república? Pues una monarquía donde se elige un presidente que ha leído muchos libros. Como él ha leído 30.000 libros y no sabe lo que es una república, pues uno que se haya leído 5.000 libros, ese podría ser el presidente republicano. No es por hablar... Me ha salido un segundo. La diferencia entre un régimen monárquico o un régimen republicano, un sistema monárquico y un sistema republicano, es que en la monarquía los conflictos se resuelven con la política, con el poder. Y en la república los conflictos se resuelven con el derecho, con la autoridad. Eso es una diferencia cualitativa, no la diferencia de hacer que la república para Pérez Reverte sea una monarquía donde se elige a un primer figura. Eso es cómo se hace. Es más, la diferencia entre una monarquía y en una república es que en la monarquía lo que prima es la ecuación política para mantener el orden. Y en la república la coerción social. Hoy se ve clarísimamente esto. Cómo tú te reúnes con unos amigos y no hay coerción social, hay coerción política. Estás tomando una cerveza y de pronto dices ¡Marica! Y se te miran todos como si fueran los terminales del consenso del PSOE con el PP. Ahora coge y dices yo soy un adúltero y te dan una palmadita en la espalda y dices tú eres un campeón. Claro, eso es una consecuencia del primado de la política. Esto es una consecuencia de que hay una monarquía y que no hay una república. La república siempre será el derecho y la monarquía siempre será el poder. Pero esto ¿de dónde viene? Pues viene del momento más importante de la historia de España del siglo XX. De la historia de España del siglo XX. El 18 de julio de 1936 que es cuando se alzan en armas los nacionales y ganan la guerra. Ese es el momento decisivo. La transición es franco por otros medios. ¿Qué otros medios? Los partidos estatales. En vez de unos, varios consensuados. Eso es así. Antes del alzamiento no podía ser porque había relaciones jurídicas. Las relaciones humanas hay cuando hay derecho. Cuando hay un deber ser que puede ser y nos dirige, si no hay derecho cada uno nos quedamos en nuestra casa porque no sabemos cómo debemos relacionarnos. Y claro, la guerra civil destroza las relaciones humanas. Las debilita, las envilece, las disminuye. Se carga, no entro, se carga y entonces crean situaciones políticas. No relaciones jurídicas. Que las relaciones jurídicas, las relaciones humanas son para permanecer. Las situaciones políticas sobreviven mientras el poder político esté con el fuelle dándole aire a las ascuas del poder político. El franquismo mismo es una situación política porque todo el mundo sabe que es una dictadura personal. El día que muera, desaparece esa situación política. Y no hay relaciones jurídicas que lo soporten. Decían, después de Franco, las instituciones. Eso lo dijo Jesús Fueyo. Nadie sabía lo que iba a pasar después de Franco. Los que lo hayáis vivido, no se sabía. Lo que pasa es que esta situación política tuvo mucho éxito. Porque la década fundamental en la historia de España son los años 60. Cuando una secta religiosa, esto lo digo para hacer daño, una secta religiosa, el Opus Dei, con una élite tecnócrata, consiguió el milagro español, cambiar a España materialmente. Pasamos, la frase es explicativa, pasamos de la alpargata al 600. Entonces, ese es realmente el cambio. Y se produce el milagro, ¿por qué? Porque al final, durante el siglo XIX y el XX, no había perras para todas las oligarquías. Y gracias a la obra del Opus Dei, tutelado por una dictadura militar, que si no, no, tutelado, consiguieron un triunfo. Claro, la industrialización, la industria era el 39% del PIB. Ahora lo han desindustrializado, pero claro, Alemania proveerá. Ya hay una riqueza para que no sean solo franco y los suyos, sino todos los que quieran ser oligarcas, vivir de eso. Esto es realmente la década de los 60, es la década importante de España. El verdadero modernizador de España no es el PSOE, el Opus Dei. Y si no, no hay modernización de España, porque se hubieran peleado por las migajas. Ahora ya no hay migajas, ahora es para que vivan los primeros, los segundos, los terceros y los cuartos que estén en los partidos políticos y sus terminales mediáticas y todo. Pero claro, Franco se iba a morir. Claro, si tú estás en la dictadura, ¿qué haces? Oye, se muere Franco, ¿qué hacemos? ¿Traemos una democracia política? ¿Traemos la separación de poderes? Y dice, el que estaría con la dictadura. Pero estamos volviendo otra vez a la cristiandad. Un gobierno, un poder para el gobierno y un poder para el parlamento. Un poder ejecutivo, un poder legislativo. ¿A quién obedezco? ¿A quién obedezco? ¿Al príncipe o al párroco? ¿A quién obedezco? ¿Al ejecutivo o al legislativo? Esto es una locura y yo no sé hacerlo. Yo sé lo que Franco dice y luego lo hacemos los demás. Pues eso no me sirve a mí. Y le dice, ¿intereses materiales? ¿Pero qué intereses materiales? ¿Intereses materiales? No hay más intereses materiales en España que los que estamos en el poder político, los que dirigimos el barco. Y dice, pues bueno, esto estoy contándolo como historia. No fue así, no sabía lo que iba a pasar. Salió de una coyunda ominosa. Y dice, vamos a liberalizar el mercado político, pero no como liberalizamos las peluquerías, sino vamos a liberalizarlo como liberalizamos para que haya una gasolinera para tanto y que solo puedan intervenir en la acción política los partidos. Partidos subvencionados por el Estado, que puedan participar en el negocio político. Que nadie gane y nadie pierda. Que todo el mundo tenga su cuota. ¿Y los partidos clandestinos? Pues igual. Y dice, ¿cómo separación de poderes? Si yo me he criado en el régimen de Franco, yo no sé lo que es separación de poderes. ¿Cómo se hace política? Si yo digo algo y hay alguien que me pone una rueda, un palo en la rueda. No, no. Igual que, ¿a qué obedezco? ¿Al rey o al papa? Dos poderes, esto no es. Dos es política. Uno es un corralero gestionando el corral. Dice, no quiero dos poderes. Un poder. ¿Intereses materiales de los nacionales? Eso es muy alto. ¿Reconoces intereses materiales de asociaciones civiles particulares? No, no. Eso no sabían. Y pues uno, se liberalizaron la dictadura para que jueguen los partidos y otro de la clandestinidad jugaron al mercado liberal de los partidos donde solamente puede funcionar uno. Y esto es la transición. ¿Y qué pasa ahora con la amnistía? Que juntos por Cataluña, de tanta cuota, de tanta cuota que le han dado, dice, voy a romper el juego. Y claro, ¿qué tengo que decir? Que la amnistía, lo que es obvio, lo que todos sabemos, ¿qué es la amnistía? El olvido del delito. ¿Yo voy a olvidar que han matado a mi madre? Eso es de loca. ¿Y qué es el indulto? El olvido de la pena. El olvido de la pena solo existe si las personas creen que el único que puede castigar es el gobierno con su aparato. Esos son locuras. Y todos sabemos que la amnistía es una coyunt dominosa que han hecho para poder seguir gobernando, para que la partidocracia siga funcionando. La amnistía, ya sabemos todos que es la gasolina, pero no la gasolina del PSOE, sino la gasolina de todos los partidos consensuados en el Estado. Si va a feijó después de investir a Sánchez y le da la mano, dice, todas las negocios políticos que haga, yo me voy a llevar mi cuota de poder. Yo me llevo lo mío. Y aunque vos quieras hacerlo diciendo, yo también me llevo la cuota de lo mío. ¿Y qué ha hecho Sánchez? Salvar el régimen del 78, intentar devolver al redic. Pero, si estructuralmente la amnistía se puede hacer porque hay un único poder que quiere traer a los hijos discolores. O sea, si lo pensáis materialmente, ¿qué es lo que hace? Sé que lees la Biblia, las parábolas de la misericordia. Sánchez se deja a todas las oligarquías en el Congreso y se va a buscar a la oveja perdida a Waterloo. Se los deja a todos aquí que están bien comidos y bien vestidos. ¿Qué pasa? La parábola del hijo pródigo que es Puigdemón. Puigdemón es el hijo discolo que ha desparramado, que ha desparramado, que ha desparramado, que malgastó 15.000 millones de euros dicen que le ha perdonado. Y claro, el PP le dice es que le perdonan a ellos 15.000 millones como el hermano mayor y a mí no me perdonan nada. ¿Qué está haciendo el PSOE materialmente? No. ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es la voluntad? Es un partido ultracristiano. Eso en otros sitios no sería posible. Que hay una oveja perdida que se pierda. No vamos a traerla al redil. Que hay un hijo discolo que ha gastado el dinero no vuelve. Eso no entra otra vez a la casa del padre. El Partido Socialista Obrero Español es un partido ultracristiano que está haciendo el cristianismo por otros medios. Está utilizando la Biblia para resolver un problema político religioso. Eso es lo que está haciendo Sánchez. Estructuralmente defender el poder único con intereses propios. Que es el de un Estado dirigido por una partidocracia. Y la voluntad que le anima es cristiana, es religiosa. Y esto lleva a señalar cuál es el problema de España político. Es la gubernamentalidad. Los gobernantes no tienen mentalidad de gobernantes. Son desgubernamentales. El pueblo español es muy fácil de gobernar. Es muy fácil. En Murcia no han cambiado las calles. Han llegado los ingenieros. Hay calles que tienen dos derechas y dos izquierdas. No sabes dónde meterte. Hay filas enteras de personas en un coche. Un coche, una fila que lleva vamos, cinco kilómetros y hay una fila al lado vacía. Y nadie se mete por ahí. El problema que tienen ellos es un problema gubernamental. Ellos se creen que están, las oligarquías han llegado a creerse, sobre todo los segundos, los terceros, los cuartos, se creen que gobiernan para todos los españoles y están gobernando para sí mismos. Creen que están gobernando para privilegiarse. Se están gobernando para supervivir ellos. Y se creen. Voy a poner, voy a hacer una hipótesis que se lo voy a explicar todavía aún mejor. Dicen que las manifestaciones ahora en Ferraz las han iniciado unas juventudes de Vox que se llaman revueltas. Claro, ellos creen que en Vox quieren gobernar para todos los españoles. Y entonces, dice, vamos a manifestarnos con lo que ha hecho Sánchez. Y dice, ¿a dónde me voy a manifestar? ¿Al Congreso? No. Al Congreso no, porque al Congreso está Vox. Entonces me manifiesto contra Vox, contra la amnistía, porque están participando de la amnistía y se van a Ferraz. Entonces, ellos con su mentalidad descubren realmente la clave del poder político en España, que es el poder único con intereses propios que está en Ferraz, en Génova y en Waterloo. En realidad, aunque no lo hacen por eso, claro, irte a manifestarte al Congreso es como irte a gritarle a la marioneta y no al que mueve los hilos. O sea, es que tú te vas al Congreso, el Congreso es un teatro y al que tienes que ir a gritarle es a los que están detrás. Eso ya pasó con el desgraciado atentado o el asesino atentado de los mametanos del 11M. Cuando pasó, iban a Génova. No, nadie iba al Congreso. Hay que ir a Ferraz, hay que ir a Génova, hay que ir a la sede de los partidos, a la calle Piencesa en Murcia. Ahí es donde está. Todo lo demás es un teatro. Tú vas y participas del teatro. Pero ¿de dónde viene esta falta de mentalidad gubernativa con un pueblo que es tan fácil de gobernar? ¿De dónde viene? Esto, claro, voy a decir de dónde viene. Viene, claro, como estamos en un régimen monárquico, viene de los borbones. ¿Qué significa el verbo borbonear? Borbonear es gobernarte para ti mismo. Porque la maligna monarquía absoluta o la monarquía católica española, claro, los borbones se gobernaban para sí mismos, para sus primos, para sus sobrinos. Luego, claro, viene Napoleón, nos invade esa invasión tan beneficiosa para ver reverte que teníamos que haber dejado que nos mataran porque traían la luz y en lugar de coger y dejarnos que con sus espadas de acero industrial nos mataran, nosotros sacábamos cuchillos y nos dedicábamos a degollarlos y los echamos. Entonces, bueno, ya va Fernando VII, que no me importa que es lo mismo, borbonear y el Estatuto Real determina ya que al final que la monarquía católica tiene que compartir el poder. ¿Con quién? Con el Parlamento Liberal. Y entonces, la primera vez, antes siempre gobernaba ella pero que no tenía poder. y María Cristina de Borbón es tan importante para el siglo XX como para el siglo XIX como Franco para el siglo XX. Decía, vamos a gobernar y María Cristina estaba como su marido y dice, oye, que el Parlamento esto no quiere hacer esta cosa, que el Parlamento corte nuevas, convoca elecciones o como se llama, oye, que este ministro hace no sé qué, corte nuevas y dice, no podemos estar gobernando con María Cristina porque María Cristina gobernaba para ella para ella sí mismo y dice, vamos, ya tengo la solución, vamos a nombrar una reina niña que la vamos a hacer con 12 años reina y ahora sí que nos vamos a gobernar. Los liberales moderados para nosotros, los liberales progresistas para ellos. Pero a la niña le sale rana. Hubo un, nada más empezar, Salustiano Dolosa que era un liberal progresista le dice, venga, disuelve este congreso, estas cortes, va a poner unas cortes progresistas y dice, me, me, se hacen una historieta que nadie se cree, oye, que me han obligado a afirmar, total, que la reina niña gobierna ella para los liberales moderados. Ya, los progresistas quedan fuera, un pifostio ingobernable, se proclama Segunda República, que vamos a decir, de la mentalidad gobernante de lo de la Segunda, perdón, a la Primera República, entonces ya llegaremos a la Segunda. Pues nada, un pifostio, ya sabéis que los murcianos fuimos a pedirle a los, el cantón de Cartagena fue a pedirle a los almerienses que con los dos millones de duros nos bombardeamos, dijeron no, pegamos un cañonazo y nos lo dieron, un caos, y esto de ahí viene la restauración, con la obra de un genio político, cánova del castillo, vamos a hacer turnas, un rey, primero el liberal progresista y el liberal moderado, pero gobernaban para ello, el liberal conservador y el liberal progresista en aquel momento. ¿Quién se carga el régimen de la restauración? ¿Se lo carga el rey? Se lo carga el partido liberal conservador, Antonio Maura, que llega un momento y dice yo no quiero el turnismo porque yo soy un liberal conservador que hago cosas y los liberales progresistas son unos caos y no hacen nada. Y entonces, Alfonso XIII tiene que recurrir y nombrar a un liberal idóneo que se llama Eduardo Dato. Se cargan los propios partidos españoles ya en la restauración por su falta de gobernabilidad, el propio turno que ellos habían pactado. Y claro, llega un momento que Miguel Primo de Riviera dicen que da un golpe de Estado. Lo que da es un golpe de escoba. Como ya era ingobernable pues crea una dictadura pero que hace una proclama y se va a una expo a ver cachivaches. Eso es. Y pues si no somos gobernables gobiernanos tú. Claro, crea una dictadura donde no hay libertad y seguridad pero claro, empieza a industrializarse, empieza a mejorar pero claro, la libertad tiene que venir. Vamos a instaurar la Segunda República y otra vez igual, el 18 de julio del 36 la derecha se carga la dictadura. Pero ¿y con Pai en el 34? Procabando la República Federal, la Federación Catalana, la Federación Española, la Región Catalana y la Federación Española como se diga. O que están diciendo que el golpe de Estado de altura lo que hizo el PSOE. ¿Qué mentalidad gobernar? Entonces llega Franco una dictadura militar y gobierna para todos. O sea, para todos. Gobierna para ir para los suyos. Dando las migajas a todos los demás que es lo máximo que se ha conseguido. Es decir, un dictador que dé a su oligarquía pero dice las oligarquías no dejen todas. No quiero hablar bien de la dictadura. Pero esa dictadura es la que permite luego el consenso partidocrático. El consenso que les da de comer a todos. Es la dictadura de Franco la que resuelve el problema el problema de que puedan gobernarse todos juntos para ellos mismos sin y cada vez quitándonos las perras a todos los demás. Eso es lo que hace y de eso ahí aparece la amnistía porque la amnistía lo que consigue la amnistía es que en un momento que hay una parte que se ha ido lo vuelve a traer al redir porque la clave de la amnistía es que no es en realidad no es una jugada sino intentar restablecer las reglas del juego de la partidocracia. La amnistía es la clave para la partidocracia y claro se ha levantado gente enfadada. El gran teórico de la socialdemocracia en España se llama Antonio Resines. Antonio Resines dice que una tú que eres Antonio Resines y dice yo soy socialdemócrata es que hay una afirmación en España donde nadie afirma te deja y te quiere ser socialdemócrata dice querer el bien para todos los demás y entonces ¿qué es lo que pasa con el problema que plantea el hecho de traer a los Juntos por Cataluña que han intentado destruir la unidad de la patria? ¿qué es lo que pasa si los quiere traer? Que están demostrando que en España no hemos querido que los catalanes vivan bien o la oligarquía las oligarquías catalanas en realidad vivan bien pero es que las oligarquías catalanas viven mejor pero claro si vienen aquí los ucranianos van a traer a palestinos de Gaza dicen vienen venidos senegaleses ¿cómo es posible que aquí que siendo socialdemócrata como semos todos ¿cómo es posible que los catalanes quieran irse? si nosotros nuestra ideología hegemónica como la Asaria en Irán dice que ser socialdemócrata es querer que todo el mundo viva bien claro a costa de las clases medias que hay que cargárselas porque para algo son franquistas ¿qué es la clave? claro se enfadan hay un momento que se han cabreado porque claro están negando 50 años de socialdemocracia están negando que nosotros hayamos querido que los catalanes vivan bien 50 años de socialdemocracia y claro han creado problemas manifestaciones ferradas y hay muchos periodistas que salen diciéndolo el propio Antonio Resines ese gran teórico de la socialdemocracia que es uno que dice lo que es entonces esta amnistía este olvido este olvido del delito este olvido del que ha matado a la madre se preguntan ahora si cabe en nuestra constitución lo primero que decir como ya sabéis todos los que sigan al Trevijano o al Movimiento Nacional o hacia la República Constitucional o cualquier extensionario que en España no hay constitución estoy terminando ya hay una cosa que siempre hay en toda sociedad en toda comunidad lo que siempre hay es un poder en la hueva más cromañona del cromañón había un poder ¿quién tenía ese poder? el más burro el más grande el más fuerte el que manejaba la porra más grande ¿y ese? ¿qué hacía? pues cada noche con su porra se llevaba una y contra ese la propia gruta cromañona se levantaba un contrapoder ¿qué es el contrapoder? el consejo de los jefes de la tribu que estaban engañarle al más fuerte para decir oye no te lleves cada una porque si la tribu solo son tus hijos nunca vamos a tener hijos o sea los hijos no van a salir tontos estériles nos vamos a exterminar el contrapoder igual que si crea un consejo de jefes o de ancianos en una tribu hay que crearlo hay que construirlo el poder está la clave es poder construirlo y eso es la constitución que le dejo a ellos que lo haga entonces sabemos que en España no hay una constitución entonces ¿qué es lo que hay? independientemente de lo que pueda ser una constitución como crear un contrapoder hay una ideología constitucional el constitucionalismo esto está desde hace mucho tiempo pero desde hace dos siglos también como desde el siglo XIX pero ahora actualizar las fuentes de ahora el constitucionalismo bebe sus fuentes de la guerra civil española cuando Zapatero dice está revitalizando la guerra civil española lo que está revitalizando es el constitucionalismo para entender lo que voy a decir esto es como Porturraco voy a hacer otra hipótesis vamos a pensar que Porturraco es un pueblo donde han vivido siempre en paz y los conflictos lo han resuelto entre ellos hay un día que los hermanos izquierdos salen pegando tiros matando a diestro y siniestro alentados por su por su hermana y de pronto ya Porturraco queda como el pueblo más salvaje del mundo cuando seguro que viví en Porturraco es más seguro que viví en Madrid o que viví en Barcelona pues entonces los españoles que cuando todo el mundo se estaba matando en las guerras de religión nosotros no nos matamos teníamos conflictos pero no había una guerra la guerra real en la guerra civil dice la guerra civil española del 36 demuestra que los españoles somos bestias pardas que nos matamos y que necesitamos ¿qué? constitucionalizarnos porque la ideología constitucional no dice que la constitución sea para parar al cromañón que hay el cromañón hay que pararlo porque claro ya no está el cromañón el cromañón es el jefe del consenso que puede llegar hasta tu cocina y decir ¿quién? ¿quién es el que plancha en tu casa? y dice oye es que yo trabajo 10 horas mi mujer no trabaja y está cuidando a los hijos y dice no, no pero tú tienes que planchar y dice que yo no, no tienes que planchar porque yo soy el cromañón que en vez de tener una porra de bien dura tengo una porra de terciopelo o una porra así con un forro para no hacerte mucho daño entonces ¿qué es lo que pasa? que como somos guerras civilistas eso a Pérez Reverte le encanta decirlo para reforzar la necesidad de una ideología constitucional necesitamos constitucionalizarnos tener valores comunes los de ellos tener formas ya por donde ir te van a decir oye ¿hasta dónde tienes vamos a poner hasta una hora para que todo el mundo vaya al bate a la misma hora? entonces claro ¿es la amnistía conforme a la ideología constitucional? claro que sí claro que sí se ha roto lo que ellos pueden decir o sea el pueblo español se vuelve todo ingobernable porque es ingobernable en Cataluña cuando en realidad el problema es que la oligarquía catalana después de darle tanto y tanto y tanto al final se ha hecho ingobernable porque ¿quién se cargó la monarquía católica? la oligarquía criolla ¿quién se quiere cargar el consenso? ojalá se lo cargue el consenso del 78 la oligarquía catalana es que Franco perseguía a los catalanes y perseguía a los vascos pero bien buenas industrias le hacían buenas riquezas le hacían ¿cuál es la zona más rica de España? pues la que se quiere separar ¿quién es el hijo prodigo? el privilegiador que se quiere separar el que ha disfrutado de los paradienes esa es la historia ¿es la amnistía conforme le dirigía al constitucional? claro que sí porque el constitucionalismo dice que sin constitución no podemos vivir y si Carlos Puigdemont junto por Cataluña se carga la gobernabilidad siendo habiendo roto la gubernamentalidad iríamos a la guerra civil y entonces sí es conforme a una ideología pero las ideologías son falsas absolutamente falsas porque ideología por terminar ya ideología significa digo lo que veo y hoy se entiende como ideología es una visión unilateral de la vida es unidireccional sin constitución no podemos vivir ¿cómo que sin constitución no podemos vivir? ¿es que yo si no hay constitución le saco un cuchillo aquí y me pongo a matar a todos? pues entonces eso es lo que pasa que la ES no puede ser conforme a la constitución y ya una cosa más porque dicen es que hay separación de poder en España y lo prueba la amnistía digo ¿cómo lo prueba? porque el gobierno que es una facción del parlamento resulta que puede indultar pero como es una facción está reglamentado mientras que el parlamento como es la sede de la soberanía popular que da risa decirlo con todos los intereses menos de los nacionales españoles están ahí pero como el parlamento es la sede el parlamento puede gobernar por de todo puede legislar sobre la amnistía ¿por qué es falso? porque en España hay un poder único que es los partidos estatales consensuados por la ideología socialdemocracia que es que queremos que todos vivan muy bien y si tienen que ser los senegaleses que vivan bien en España que para eso hay clases medias españolas a las que podemos triturar ya termino Muy bien Álvaro muchas gracias él ha empezado con la amnistía Germán terminará con los delirios de la partidocracia y yo me voy a centrar más en lo que tenemos y en lo que queremos pero para empezar pues me gustaría si nosotros le preguntáramos no a las personas que hay aquí que seguramente están muy muy interesadas en la política para estar un sábado a mediodía aquí pero si le preguntáramos a la mayoría de las personas al ciudadano medio que va a votar religiosamente cada cuatro años ¿qué está votando? la mayoría pensaría que está votando al presidente del gobierno porque diría yo he votado Sánchez yo he votado Fijo yo he votado Atá pero bueno como esta amnistía y otros muchos casos han hecho evidente al presidente del gobierno no lo elegimos nosotros no existe un español que haya podido votar al presidente de su gobierno en unas elecciones generales eso no existe nosotros lo que se nos permite votar en la carta otorgada que es esta constitución es unas listas de partido entonces podemos cuando vamos a votar tenemos un sobre blanco en que aparece diputados diputadas y senadores y senadoras bien los diputados como sabemos van al congreso y bueno yo voy a leer cuatro nombres así rápidamente a ver si alguien de aquí los conoce porque estas son las personas que salieron que salieron por Murcia Luis Alberto Marín González Isabel María Borrego Cortés Violante Tomás Olivares y Juan Luis Pedreño Molina bien yo leo estos nombres a no ser que alguien me diga que los conoce que sí que uno de ellos es su representante o estas son cuatro personas que salieron por el Partido Popular en las últimas elecciones es decir no elegimos nada no elegimos nada y bueno antes luego hablaré también un poco del Senado si da tiempo pero en primer lugar me gustaría hablar de lo que es la representación porque como bien ha dicho Álvaro antes en el Congreso de los Diputados dicen es que nosotros estamos representando a los españoles estamos representando la voluntad general estamos yo soy representante del pueblo etcétera bien para poner el ejemplo de lo que es la representación ya en otra charla que dimos hablé de un amigo que regenta un restaurante de sushi y que obviamente él no puede hacer todas las todas las cosas que necesita le gustaría ir a la lonja a comprar el pescado pero no puede y ¿por qué no puede? porque no tiene tiempo entonces elige a un representante punto primero elige a una persona con nombre y apellidos que va allí y compra el pescado que él necesita el representante sabe cómo de grande su restaurante qué tipo de pescado necesita etcétera y le representa y cada día va a la lonja y compra el pescado que esta persona necesita mi amigo día a día semana a semana va viendo qué pescado le va trayendo a qué precio si todo va bien etcétera y si mientras todo vaya bien pues todo sigue igual pero si de repente llega un día en el que empieza a por otros intereses a comprarle el pescado que no le interesa un pescado que sea muy caro y que no tiene venta en su restaurante un pescado de mala calidad y muy barato etcétera pues puede llegar un momento en que el restaurante le vaya peor y entonces dice tú ya no me representas más me busco otro representante y al igual que esa persona que está en la lonja representa a esa persona que tiene un restaurante puede estar representando a otros 20 restaurantes más de sushi que hay en Murcia y otro que representa el supermercado etcétera muy bien eso la representación se puede entender de una forma muy fácil y seguro que cada uno de ustedes puede pensar en la representación en algún campo de su trabajo de su vida los vecinos de un edificio etcétera pero qué le ocurriría a mi amigo si él no pudiera elegir a su representante en la lonja y tuviera que elegir al presidente de la lonja solamente el presidente de la lonja elige a las personas que van en la lista de representantes de personas desconocidas como las que he leído hace un momento y esas personas como son elegidas por ese presidente de la lonja pues se deben a los intereses del presidente de la lonja obviamente porque una frase que quiero que no se olvide quien domina domina si el jefe te contrata tú te debes al jefe y porque el diputado tiene que ser tiene que tener un jefe de partido que le diga lo que tiene que apretar en el parlamento y no tiene que ser la circunscripción la que le diga al diputado lo que tiene que hacer o decir en el parlamento pero me estoy yendo de mi ejemplo y mi amigo vota a un jefe a un presidente de lonja que tiene la corbata roja y le va fatal el negocio cada vez le va peor porque le traen el pescado que ellos quieren y de repente pues un día dice esto me va fatal esto cada vez me va peor ¿qué hago? y entonces un amigo le dice pues es que está votando al de la corbata roja tienes que votar al de la corbata azul y sabes que tonto soy y coge y vota al presidente de lonja con la corbata azul pero es que le sigue yendo igual de mal porque la clave son las reglas de juego no el color de la corbata ni la persona que está ahí el problema no es la persona que hay ahí son las reglas de juego y entonces cada vez le va peor cada vez le va peor hasta que llega un momento en que dicen mira yo ni rojo ni azul es que esto no tiene solución y entonces llega un cuñado y le dice bienvenido a la nueva política hay uno que se presenta a presidente de la lonja que tiene la corbata rosa y otro la tiene naranja y otro la tiene púrpura estos te lo van a solucionar y entonces viene la magia del consenso y otra vez esa persona vuelve a votar esperando que haya un cambio de los que decían que iban a cambiar el cielo por asalto en fin ¿qué ocurre? que al final mi amigo pues termina cerrando el bar porque el restaurante porque es que eso no tiene solución entonces esto me lleva a decir en la práctica en la representación tú eliges a una persona tú controlas cómo funciona y tú la depones si no te está representando y eso es lo que nosotros no podemos hacer con estas reglas de juego entonces la clave es de quién depende el diputado si el diputado depende del jefe del partido que lo pone en una lista cerrada que en la que tú no puedes elegir a uno o a otro automáticamente se debe al jefe del partido y va a hacer lo que diga el jefe del partido por los intereses del jefe del partido y eso es lo que ocurre si por ejemplo aquí en Archena se ha dado una determinada fuerza al PSOE a lo mejor hay muchas personas de Archena que no ven bien que se vote a favor de una ley de amnistía pero con su fuerza porque el voto es fuerza y el de otras muchas personas ese diputado que haya salido del PSOE votará a favor de la amnistía es decir no estará representando los intereses de su circunscripción de las personas que lo han votado bien por lo tanto quien nomina domina y actualmente el que domina es el jefe del partido sobre los diputados que le dice qué botón tienen que apretar hoy en día un diputado lo que tiene que hacer muy bien es tener las palmas de las manos muy grandes para aplaudir a su líder del partido cuando habla su jefe del partido tiene que tener una voz potente para buchear al contrario cuando hable y siempre con descalificaciones cada vez vemos que esto va peor ¿por qué? porque su único mérito es ser leal al jefe del partido y votar lo que él diga y la tercera es saber apretar el botón y a veces se equivocan y si el que está delante de él en la bancada de su partido levanta un dedo es que sí si levanta el segundo es que no y si levanta el tercero es abstención o voto en blanco el caso es que él no tiene la libertad de representar a su circunscripción porque ni siquiera sabe a qué circunscripción está representando que esa es otra nosotros no sabemos cuál es nuestro representante en el parlamento esa es una opción que es la de las listas cerradas que es lo que tenemos en el Congreso de los Diputados ¿cuál es la segunda que tenemos? las listas abiertas hay gente que no entiende mucho de política y tal pero de repente dice si es que lo que tendríamos que hacer es que hubiera listas abiertas que pudiéramos poner con una crucecita a la persona que queremos no las listas abiertas son igual de perversas que las listas cerradas ¿por qué? porque como podemos ver cuando vemos una papeleta del Senado aquí tenemos a las personas que nos propone el PP las personas que nos propone el PSOE eso quiere decir que tú o dependes del partido o tú no vas a presentarte al Senado por lo tanto tú vas a seguir te debiendo plenamente a lo que diga el líder del partido ¿cómo se consigue romper con esa oligarquía de partidos estatales? eligiendo a un diputado del distrito ayer me puse a ver la población de Archena son unas 20.000 personas la de Molina son unas 70.000 personas y la de Fortuna son un poco más de 10.000 personas por lo tanto entre los tres tenemos algo más de 100.000 personas la población española son 40.000 millones pero no todo el mundo vota porque hay niños hay personas que vienen de otros países que no tienen derecho a voto entonces calculemos que si hay 350 diputados más o menos salimos a 10.000 personas por diputado entonces imaginemos que Molina podría ser un distrito Molina Archena y Fortuna imagínense que ustedes pudieran elegir a una persona que ha nacido y crecido por aquí un vecino alguien que se conoce los tres pueblos que conoce y sabe lo que quiere la gente y es que esto se puede ver en las películas de Estados Unidos y de Inglaterra como el que se presenta a miembro del parlamento británico o el que se presenta al congreso de los Estados Unidos va puerta por puerta ustedes pueden ver imágenes de Obama de joven que va puerta por puerta y no solo iba a decir votame porque voy a hacer esto también iba a escuchar qué quería la gente porque si un diputado escucha qué es lo que quiere la gente y luego lo hace durante sus cuatro años de estar en el parlamento seguramente lo volverán a elegir porque lo que más se necesita de un diputado es honestidad es transmitir lo que quiere mi distrito al parlamento eso es representación la representación es que esté hacer presente al que está ausente y ahora mismo eso no ocurre con los diputados que tenemos de hecho y no me quiero extender mucho qué es lo que hace que nosotros cumplamos una ley que las leyes se supone que las SAF se proponen y se votan en el parlamento que en la práctica no es así porque ¿cómo llama todo el mundo a la ley de educación actual? la ley CELA que era ministra de Pedro Sánchez ella redacta una ley y luego todos los parlamentarios apiendan al botón que le dice su líder del partido que también lo aprobó Esquerra Republicana porque su líder del partido en virtud de pactos con Sánchez le dice a sus diputados que voten que sí a la ley CELA ¿cómo se llamaba la ley anterior de educación? la ley BERT ¿quién era BERT? era un ministro es decir ejecutivo de Mariano Rajoy que redactó una ley y luego la aprueba el parlamento por lo tanto ahí no hay separación de poderes y por supuesto los diputados no votan en conciencia lo que quiere es su circunscripción no hablan y dicen yo siento muchísima envidia cuando veo en el parlamento británico que se levanta un miembro del parlamento que es lo que nosotros llamamos diputado y dice on behalf of my constituency de parte de mi constituency de mi circunscripción de mi digo bla 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 eso es representación es una persona que no dice lo que ella piensa ni lo que su jefe de partido piensa sino lo que piensa su circunscripción eso es representar tú puedes hacer una fechoría y tener un abogado que te represente en un juicio y ese abogado que vea muy mal la fechoría que tú has hecho y saber que eres culpable pero tú tienes derecho a la defensa y esa persona te representa legalmente eso es representación incluso aunque tú no quieras algo si toda tu circunscripción quiere eso tú tienes que representar a tu circunscripción eso es representación y estaba hablando antes de la legalidad y la legitimidad la legalidad es que como lo dice la ley tú lo tienes que cumplir porque si no viene un policía o te ponen una multa pero luego existe la legitimidad que es lo que le da grandísimo poder a una ley que es que tú dices como yo he elegido una persona que ha votado eso haya votado a favor o en contra esté yo a favor o en contra entiendo que esto es la voluntad de la mayoría de los españoles porque estamos realmente representados entonces tú cumples con esa norma sin que ningún policía venga y te pegue con una porra ni te pongan una multa ¿por qué? porque tú le das legitimidad a esa ley es la ley que todos hemos hecho pero todos sabemos que esta ley de amnistía si la votara el pueblo español no saldría adelante porque la inmensa mayoría de los votantes no querrían pero a partir de cuando ya la papeleta está en la urna el 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 cheque en blanco de tu fuerza política de todo lo que tú tengas que decir en política durante cuatro años ya lo has decidido y se lo ha dado a una persona que no tiene ningún compromiso contigo eso se puede ver en Estados Unidos ahora mismo también cuando la gente se cabrea políticamente va a ir a la oficina del diputado de su distrito es como si hubiera una oficina en Molina y tú supieras que allí de tal hora a tal hora está tu diputado cualquiera de ustedes ahora mismo puede coger su móvil y poner un código postal del Reino Unido o un código postal de Estados Unidos el que quiera y decir quién es en Estados Unidos quién es mi congresista y en el Reino Unido quién es mi miembro del Parlamento y automáticamente verán que le aparece una oficina le aparece un horario le aparece un correo electrónico y le aparece una persona y puede ver qué es lo que ha propuesto esa persona del Parlamento qué es lo que ha dicho y qué es lo que ha votado eso es controlar a tu diputado y tener contacto porque tu diputado tiene como jefe a su circunscripción no al partido y eso se puede ver también en una noticia que ha salido hoy de un tal George Santos que lo ha quitado el propio Congreso de los Estados Unidos por un escándalo que tenía y el juicio todavía no ha salido y los propios congresistas republicanos han echado a uno de su propio partido del Parlamento porque es una persona que se había financiado irregularmente un escándalo eso en España pensamos en el Tito Bernie el Tito Bernie tuvo algún tipo de moción de censura en el Parlamento hubo algún votaron y muchos socialistas dijeron yo no quiero tener a mi lado a una persona que ha sido corrupta no esa persona siguió con su escaño toda la legislatura ¿por qué? porque todos los diputados a hacer lo que diga el jefe del partido y si para el jefe del partido es mejor no hablemos de esto no respondo a preguntas de los medios y no digo nada de esto pues ya no hay ningún problema en fin ya he terminado con la representación y ahora voy a decir rápidamente lo que tengo que decir sobre la separación de poderes aunque ya he dicho algunas cosas como que en España es el Consejo de Ministros donde se deciden las leyes y luego el Parlamento que se dedican a buchear y a no modificar nada en absoluto allí es donde se dedican a apretar el botón debido para si es que es 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 que es para echarse a reír lo que está ocurriendo por ejemplo con la amnistía o sea todos los pactos de la amnistía se están haciendo fuera de España y con oscuridad nadie sabe de qué se está hablando nadie sabe cuáles son las líneas rojas de cada uno todas las cosas que se van a convertir en ley tienen que hablarse en el Parlamento y lo tenemos que ver todos y tenemos que ver qué dice nuestro representante de distrito sobre eso porque dependiendo de lo que diga lo volveremos a elegir o no si representa a lo que la mayoría de las personas del distrito pensamos si es que es así de sencillo lo que pasa es que estamos acostumbrados a esto a coger la el el voto que es una serie de personas desconocidas que nadie sabe ni quiénes son ni si son corruptas o si son personas honestas y y votamos pero bueno separación de poderes separación de poderes la mayoría de la gente en la calle le pregunta por la separación de poderes y automáticamente te dice sí es que el judicial hay que ver que está parado que llevan cinco años sin elegir al consejo general del poder judicial sí parece que tienen las manos ahí un poco metidas y todo eso falso lo más importante de la separación de poderes es separar al ejecutivo del ejecutivo del legislativo el ejecutivo es digamos el conjunto de las instituciones de un estado o sea que es España España es un país España es una nación España es un estado España que es bueno al mismo tiempo estado y nación pero son dos cosas diferentes al mismo tiempo el estado es el conjunto de instituciones el maestro de escuela tiene un jefe de estudio un director un inspector llegamos al consejero de educación llegamos al presidente de la comunidad de Murcia llegamos al ministro de educación llegamos al presidente del gobierno y bueno y se supone que el rey pero en la práctica quien toma las decisiones es el presidente del gobierno bien toda esa línea de educación de sanidad del ejército de la policía todas esas instituciones que vertebran a una las instituciones de una sociedad eso es estado eso es el estado español y la persona que elegimos que es el capitán del barco es el presidente del gobierno que lo deberíamos elegir por un lado y por otro lado elegir al diputado de distrito ¿por qué? porque el parlamento es la casa de la nación es el sitio donde supuestamente tenemos que estar todos representados y que en esta partidocracia no lo estamos entonces una vez que tenemos los dos poderes separados como por ejemplo ocurre en Estados Unidos yo también siento envidia de Estados Unidos cuando veo que el presidente ya sea Biden Trump o Obama quien sea solo va un día al año al congreso de Estados Unidos y nos lo ponen bien en la tele para que digamos anda mira el presidente va al congreso el presidente el congreso ejecutivo y legislativo pero va un día al año hablar de una cosa que se llama state of the union que es cómo está la unión cómo está el país qué he hecho en el último año qué he hecho con el dinero que me han dado cuánto dinero voy a necesitar para lo siguiente que necesito y sobre todo qué leyes necesito que el congreso apruebe no les dice apretar que sí al botón de la ley celá que he escrito para ustedes no 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 dice necesito una nueva ley sobre los drones porque esto me está generando problemas necesito una nueva ley con respecto a la inmigración que viene de méxico o que viene de china o que viene de cualquier sitio ¿por qué? porque están surgiendo estos problemas y luego el congreso es el que decide y vota esa ley cuando los dos poderes están separados podemos dormir tranquilos porque en el fondo la política ¿qué es? la lucha por alcanzar el poder y sostenerlo la lucha por alcanzar el poder y una vez que lo tengo lo quiero mantener que eso es lo que está haciendo Sánchez y fijo lo que está intentando es conseguir el poder ¿con qué? con las reglas de juego que tienen y las reglas de juego son las que están marcando la partida pues si solo puedo mover en diagonal se llama dominó y si puedo mover un peón hacia adelante y puedo mover el alfil en diagonal eso se llama ajedrez y eso significa que van a salir partidas muy diferentes porque es otro juego y estas reglas de juego nos han llevado por ejemplo a la amnistía pero esto en Estados Unidos sería completamente inconcebible en Estados los poderes están separados el ejecutivo se elige por un lado y el legislativo se elige por otro y hay unas personas que dicen no, es que en Estados Unidos se votan compromisarios del Estado para que luego vayan y elijan al presidente bueno, esto tiene más de 200 años el sistema de Estados Unidos antes no había las comunicaciones que hay ahora y entonces todos los votos de un Estado iban si tenemos para 20 compromisarios aunque gane Biden por 51% los 20 compromisarios van y votan por Biden pero esas personas luego no forman parte del legislativo esas personas luego se van a su casa pues tienen un compromiso ir y votar y luego se van y cada diputado es el que más votos consigue de su circunscripción esto no es que alguien tenga un partido tiene poquísimos votos pero sigue teniendo ahí representación parlamentaria sin representar a su circunscripción bueno entonces las listas cerradas de la partidocracia hacen que no tengamos representación la ausencia de separación de poderes hace que Sánchez ¿quién le pone freno a Sánchez? si es que ¿quién le pone freno en este país? ¿quién le puede decir hasta aquí llega tu poder no puedes continuar? ¿nadie? él es capaz de decir hace tres años pero esto no es una crítica a Sánchez esto es una crítica al sistema que le permite a Sánchez poder decir que la amnistía anticonstitucional hace unos años y que ahora diga que es plenamente constitucional en virtud de sus intereses para llegar a alcanzar el poder porque esa es la clave si nosotros tuviéramos lo que propone el MCRC que es una única circunscripción nacional y elegir al presidente una persona un voto y si uno y si nadie llega a más del 50% hacemoslo una segunda vuelta como en Francia no pasa nada uno consigue el 30% otro el 20% otros consiguen el 10% y el 15% pues se hace una segunda vuelta con el que consiguió el 30% y el que consiguió el 20% y esa persona que salga presidente del gobierno no le debe supuesto ni a Puigdemont ni a pactos con otros partidos se lo debe al pueblo español y esa es la figura que une al pueblo español y que hace que el presidente solo se deba a ellos por lo tanto cuando habla con Merkel bueno cuando habla con el presidente con Biden solo va a defender los intereses de todos por igual porque fuera de España representa a España y dentro de España representa al Estado y por otro lado pues como ya he dicho varias veces el diputado de distrito no me voy a extender más en eso y solo voy a decir una cosilla del judicial pues ya que estamos hablando de esa reparación de poderes es que el poder judicial no es el poder de un juez porque el juez en el fondo no tiene poder el juez tiene que juzgar según digan las leyes esta persona se demuestra que ha hecho esto esto tiene esta pena le pongo esta pena el poder judicial es el del consejo general del poder judicial que es el que elige qué jueces suben qué jueces bajan y qué jueces son expedientados qué casualidad que en grandes juicios contra determinados políticos o partidos políticos enteros de repente se cambia al juez a mitad del juicio eso tiene y suele ser una persona bastante joven y bastante inexperta la que ponen ahí al frente ¿por qué? pues por intereses políticos ¿quién elige al consejo general del poder judicial? el presidente y el parlamento el parlamento va a darle al botón que diga su jefe de partido entonces al final los jefes del partido eligen al consejo general del poder judicial que es el que elige al tribunal constitucional el que va a decir si la amnistía es constitucional o no van a ser personas que han elegido personas elegidas por el poder político los amigos de mis amigos son mis amigos por lo tanto los las personas que estén ahí en el tribunal constitucional ¿a quién le deben su puesto? al consejo general del poder judicial ¿y a quién le deben su puesto el consejo general del poder judicial? al poder político se cierra el círculo lo mismo ocurre con el con el tribunal supremo yo hay yo siempre que doy las charlas es que no se me olvida porque esto fue algo para mí escandaloso en el año en noviembre de 2018 hace cinco años hace cinco años llevamos con el el tribunal consejo general del poder judicial sin sin elegir por el poder político bueno pues en noviembre del 2018 cosidó que era el jefe del PP en el senado dijo le dijo en un mensaje de whatsapp que esto luego se filtró a la prensa dijo no os preocupéis que con este pacto del consejo general del poder judicial controlaremos la sala segunda del supremo por detrás la sala segunda del supremo son los que juzgan a las personas aforadas que son los políticos es decir que al elegir al consejo general del poder judicial ya sabían a quienes iban a elegir en el tribunal supremo y en la sala del supremo es decir sabían quién quiénes iban a juzgarlos a ellos cuando hicieran disparates lo estaban preparando todo y eso nadie se fue a la calle nadie dijo que era un auténtico disparate etcétera qué ocurriría qué es lo que queremos nosotros lo primero de todo una vez que somos conscientes del problema una vez que somos conscientes de que cuando votamos estamos dando un cheque en blanco una vez que somos conscientes que nadie le puede poner límites al jefe del partido que gobierna España lo que no podemos hacer es seguir jugando este juego entonces desde el MCRC lo primero que pedimos es la abstención activa es decir abstención pero sabiendo por qué me abstengo me abstengo porque yo no puedo seguir legitimando un sistema que uno no me representan en el parlamento cuando dicen que sí y dos no tiene límite el poder político con esas dos condiciones yo no puedo ir a votar y luego cuando por fin consigamos que la abstención sea masiva que tengamos un 60% un 70% de abstención ese será el momento de salir a la calle y de pedir un periodo de libertad constituyente cuando todos tengamos claro qué es lo que queremos separación de poderes representantes de distritos y que el mundo judicial elija a al Consejo de Justicia es decir los todo el mundo jurídico abogados notarios secretarios judiciales jueces todos eligen al que va a dirigirlo todo en el campo de justicia incluso una policía judicial porque con una policía judicial no puede haber ningún ministro que tenga poder por encima de esa policía sino que depende directamente del Consejo de Justicia y así se puede investigar a un político y no lo que ocurrió con Marlaska y con aquel general de la Guardia Civil que destituyó bien necesitamos que haya un periodo de libertad constituyente es decir un año en el que el pueblo español pueda pensar qué sistema quiere qué reglas de juego quiere y luego una elección de personas no para que hagan leyes del aborto o del salario mínimo internacional sino para que elijan unas reglas de juego en las que podamos dormir tranquilos porque haya separación de poderes y representación en el Congreso así que si bueno he dicho varias frases como que quien domina domina como que la representación hace el presente al que está ausente pero como estamos hablando de la amnistía a mí me gustaría que mi última frase relacionada con este tema sea que el problema no son las personas sino las instituciones el problema no es la jugada sino la regla de juego por lo tanto el problema no es ni Sánchez ni Puigdemont sino esta constitución muchas gracias bueno siguiendo con el hilo que han llevado mis compañeros Álvaro y Fernando que han expuesto perfectamente lo que propone nuestra asociación Movimiento Ciudadano por la República Constitucional pues bueno yo voy a terminar con una intervención que espero que sea breve en la que vamos a exponer un poco cuáles son las cosas que se oyen sobre todo en los medios de comunicación las críticas que se están haciendo hacia esta amnistía y las frases erradas bajo mi punto de vista porque bueno un poco como ha dicho Fernando nos estamos yendo por la rama cuando lo que tenemos que hacer es atacar a la raíz se critica a Sánchez a su persona a los pactos indignos que se está haciendo y no nos damos cuenta como bien se ha expuesto y bueno y aparte lo que se la defensa de la unidad de España se dice que es la constitución es muy gracioso cuando se habla de que lo que se opone al separatismo es el constitucionalismo cuando se ha demostrado que precisamente la constitución española la del 78 la que más ha hecho por agrandar el separatismo gracias a al sistema de consenso que cada vez se va engrandeciendo más para empezar por ejemplo estamos hemos oído ya muchas veces que Sánchez es un golpista que lo que está haciendo es un golpe de estado y yo quiero aclarar que no veo dónde está el golpe de estado Sánchez lo que está haciendo es apoyándose en sus los diputados que como ha dicho Fernando están puestos por él lo que está haciendo es ir de la ley a la ley como también se hizo en la transición y él tiene el poder de hacer la ley que quiera y así lo está haciendo entonces donde probablemente Sánchez sea una mala persona o sea un loco no tenemos que entrar en eso sino en entrar en por qué Pedro Sánchez puede hacer la ley que quiera sin que nadie se lo impida ¿vale? entonces al final ¿quién es el que tiene que hay aquí una ley que dice que nosotros podemos opinar que la ley es inconstitucional que la amnistía no no incumple todas las leyes precedentes pero es que por mucho que nosotros opinemos hay una institución que se llama tribunal constitucional que es el que según nuestro sistema el que tiene que decidir si la ley es constitucional o no es constitucional el problema está en que este es tribunal constitucional está elegido también por los propios que hacen la ley cuando no sea el propio tribunal constitucional los que parece ser que hasta han redactado la propia ley si nosotros no estamos de acuerdo con que esto nosotros podemos estar en desacuerdo con la ley pero si no nos damos cuenta de que es el tribunal constitucional el que tiene que decidir si es o no el sistema es así entonces no está dando un golpe de estado sino que está aprovechándose de las reglas de juego para hacer lo que quiera porque no tiene control también se dice que Sánchez se carga el estado de derecho como si el estado de derecho fuera es la garantía del estado de derecho de que nosotros podamos vivir con un control o que hay una separación real de poderes el estado de derecho simplemente es todo estado que se rige por las leyes igual que se ha dicho antes el propio estado franquista cuando cuando ganan la guerra se cuidan muy mucho de gobernar mediante y legislar mediante leyes orgánicas reglamentos en los que por supuesto si cualquier ley franquista tiene su exposición de motivos dirigida al pueblo y no es un era un estado lógicamente dictatorial pero no es un estado arbitrario sino que al final la ley intentaba que se cumpliera la ley que ellos hacían lógicamente pues esto es exactamente igual el que exista un estado de derecho no garantiza el que nosotros podamos parar a alguien que decida hacer las leyes que él quiera ¿vale? Hay una muy graciosa que se está diciendo ahora mucho y es que como han nombrado al señor Bolaños lo han nombrado ministro plenipotenciario en el que incluye en su cartera incluye las relaciones con las cortes la presidencia y el ministerio de justicia dicen que bueno que nombrar a Bolaños ministro de estas cosas acaba con la separación de poderes un poco absurdo porque nadie piensa bueno y qué más da si Bolaños al final depende de Pedro Sánchez ¿qué pasa? que él tiene todos los poderes nadie se escandaliza en cambio de que exista el hecho ya de que exista un ministro de justicia ¿cómo puede existir dentro del gobierno un ministro de justicia? ¿cuáles son sus qué es lo que tiene que hacer él? debería si hubiera separación de poderes la justicia pues ya debería ser independiente per se ¿vale? ahora fijaros salen llegamos al espectáculo de que tengan que salir jueces asociaciones de fiscales asociaciones de periodistas y lo único que pueden hacer en este régimen toda esa gente es quejarse protestar decir que esto vamos muy mal pero bueno en un régimen realmente con separación de poderes y con control del poder pues simplemente con que alguien denunciara esto o que alguien pudiera tener un control no haría falta el manifestarse sino oye un juez de primera instancia podría decir no esta ley es inconstitucional el problema está que eso es imposible porque como vuelvo a repetir es el propio tribunal constitucional que tiene que decir si la ley es o no constitucional el que está está controlado por el propio partido que está en el poder y es que llegaría más es que si si realmente hubiera un sistema realmente de separación de poderes y de representación como bien ha expuesto Fernando es que esto nunca llegaría al tema judicial es que para empezar no habría ley de amnistía porque el propio representante de distrito nadie podría llegar a su distrito a decir sí voy a votar para que este tío que está ahí en Bruselas y se ha cargado quiere cargarse la unidad de España le vamos a amnistiar y vamos a perdonarle todos sus delitos porque claro automáticamente la mayoría de su distrito diría pero tú que estás haciendo que estás votando perdería su puesto en favor de otro que no lo hiciera pero es que voy a un mar es que si no si no hubiera si la la elección del presidente del gobierno no dependiera a los diputados tampoco habría amnistía porque qué presidente iba a perdonar a un tío que ha que ha que ha delinquido para ser el presidente no habría porque donde hay una elección presidencial no hay debate presidencial simplemente el que gana las elecciones pues ese es el presidente no sería necesario ni los siete votos de Junts ni los de nadie sería lo único que sería necesario serían los votos de la mayoría de los españoles o sea es que no llegaríamos ni siquiera a que ningún tribunal constitucional tuviera que que decidir sobre si esa ley fuera o no a veces nos cuesta hasta imaginar cómo cuánto diferente sería la política con las propuestas si al final viviéramos en un en un sistema como el que nosotros proponemos también se dice que esta esta es increíble se dice bueno pero nuestra esperanza es Europa Europa nos salvará esto a mí particularmente me parece cómo decirlo me parece una falta de orgullo total o sea nosotros que somos estamos diciendo que somos unos los españoles somos menores de edad que no sabemos solucionar nuestros problemas y que tiene que venir los papás de Europa los listos los nuestros los que nos dan el dinero de la Unión Europea que al final no nos engañemos son nuestros rivales parece que que hombre no van a ver por el bien de España ellos no van a ver por el bien de España si Puigdemont lleva cinco años en Bruselas y no han sido capaces ni de traerlo a España si lo detuvieron en Alemania dijo el juez aquel que que no que no lo iban a mandar para acá y ahora estamos esperando que nos salve Europa me parece una falta de orgullo absoluto el que haya alguien todavía que piense que Europa tiene que salvarnos de no sé qué o sea como ya te digo como si nosotros fuéramos menores de edad esto viene de viene de lejos está claro lo de que Europa nos salvará viene de bueno es un pensamiento habitual de la progresía también de los años desde los años 60 en el que bueno pues nosotros éramos unos unos catetos y los europeos eran eran mucho más inteligentes que nosotros al principio en los 60 era Francia en los 70 Alemania a partir de los 80 Inglaterra es un poco lo que se ha ido lo que hemos lo que hemos ido siguiendo vale y nosotros pues bueno somos los españoles que somos como de segunda fila y ellos y tenemos que fijarnos que fijarnos en ellos vale cuando al final al fin y al cabo nosotros lo que deberíamos ser lo que deberíamos intentar ser es conseguir un régimen de separación de poderes y representación y decirles a Europa no esto tenéis que seguir nuestro ejemplo a los países que aún que aún no lo tengan el otro día leí a raíz de esto leí que la constitución española está inspirada en tres constituciones principalmente la alemana la italiana y la portuguesa digo que casualidad son precisamente los países que salen de regímenes dictatoriales como el nuestro además en cambio y que los tres tienen sistema 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 proporcional como el que ha expuesto Fernando fijaos que los que vencieron la segunda guerra mundial Estados Unidos Francia Reino Unido son precisamente los que tienen sistema mayoritario o sea lo bueno para nosotros y lo de proporcionar para esta gente que todavía no sabe gobernarse bien al final el espíritu tiene que ser un poco pues nos pasa ese espíritu es un poco como lo que nos pasaba en el fútbol cuando se olvidó de que España había ganado la Eurocopa de que Madrid había ganado cinco copas de Europa en los 50 y al final de los 80 pues nos conformábamos con meterle 12 goles a Malta era nuestro máximo esplendor en cambio cuando ya llegó un tío como Luis Aragonés ya dijo no nosotros no somos inferiores nosotros podemos ser igual que ellos y todo a Raúl y se consiguieron las dos Eurocopas y el Mundial y se miraba a los alemanes frente a frente y a los y a los y a los franceses y a los holandeses no daba igual y esto es lo que deberíamos hacer ahora por eso digo que a mí lo de que Europa nos salvará la verdad es que me da bastante bastante vergüenza se habla mucho de esta constitución de que bueno siempre hay alguien que dice hemos estado 40 años de de bonanza económica bueno si no cogemos cómo estaba España en el año 75 y cómo estaba en el año 39 pues también podríamos decir exactamente lo mismo el desarrollo económico fue estupendo y eso no tiene nada que ver con que con que el sistema pues sea democrático o podamos nosotros elegir absolutamente nada y ya pues para terminar decir mucha gente dice bueno y por qué por qué los dos grandes partidos nadie aboga por esto porque fijaos lo fácil sería para PP y PSOE poner un sistema presidencialista en el que ellos se asegurarían de que claro el problema es que abrirían un melón peligroso un melón porque hoy en día el candidato a presidente del gobierno previamente a ser candidato a presidente del gobierno pues ha estado escalando durante muchos años en su partido y decir que cualquiera podría ser presidente pues se tendría el peligro de que podría cualquier español podría presentarse fuera del dominio de lo que son los partidos estatales y ellos perderían el consenso y perderían esa cuota de poder que al final es lo que lo que quieren de lo que quieren mantener vale y ya finalmente pues decir decir esto respecto a lo que lo que hemos comentado que nos no debemos perdernos en la crítica a la persona sino que lo que debemos es enfocar en la crítica al sistema que permite que cualquier persona que hoy día sea presidente del gobierno pueda hacer lo que quiera sin tener ningún tipo de freno a sus intenciones como si tendría en el caso de la república constitucional que es el sistema que nosotros queremos en el que un pueblo libre tenga actualmente como bien expuesto Álvaro a lo largo de la historia es un estado un estado franquista y un estado que sigue controlando al pueblo y nosotros oye pues tenemos las libertades que el estado nos quiere dar mientras nos las dé el día que quiera quitárnoslas nos las quitará un pueblo realmente libre es el que dice yo soy libre yo hago yo me reservo la potestad de hacer las leyes y obviamente pues tengo que poner a alguien que me gobierne pero cuando ese alguien que me gobierne no me guste o no lo quiera pues también poder poder quitarlo y ahora pues entraremos en el turno de preguntas para cualquier cosa que queráis que podamos comentar y aclarar y sobre este sobre este aspecto así que muchas gracias yo quiero decir una cosa sobre Europa nos salvará porque empecé a leerme la el proyecto de ley de la de la amnistía para hacer esto no he llegado a terminar de leérmelo ahí tiene una una exposición de metidas muy largas me leí el artículo 1 pensando si iban a a Nistera Puigdemont pero cuando llegué al artículo 2 no sé si era el punto G o algo creo que era el G dice las excepciones de la amnistía si tortura a uno si mata a otro si quema a un y en el punto G pues decía quedan excluidos todos aquellos que hayan atentado contra los intereses financieros de la Unión Europea claro como España es mi patria es como o sea es como y Puigdemont ha atentado contra mi patria y yo me hubiera encantado que hubieran creado un comando y lo hubieran traído por la fuerza de Bruselas se me puso la yugural porque dice claro tú puedes atentar contra la unidad de España pero los intereses financieros de la Unión Europea que esos son los intereses de unos mercachifles que van como yo hoy que he puesto para vosotras y además de luto por mi patria los intereses de los mercachifles eso quedan fuera pero si España España vale lo que un millón de Unión Europea lo que la Unión o sea la Unión Europea en mil años no va a poder ser nunca como es España como es mi patria es una vergüenza y ya y no y ya dejé de leer porque creo que lo rompí esto es una vergüenza por eso por lo que dice que Europa nos salvará que ha dicho Germán entonces Europa sí Europa quiere lo suyo lo suyo y lo tuyo y lo todo a mis compañeros bueno pues habremos turno de pregunta y debate ¿hay alguna pregunta? voy a comentar bueno en el 68 creo que fue cuando Francia que creo recordar que le pusieron un sistema también partidográfico los franceses que ya sabemos que ellos son machos que ninguno porque ya no mamás en la escuela y dijeron que bueno que eso de de coger listas y votar de eso nada salieron a la calle pusieron los cojones que ellos tienen no nos vuelcan los camiones a nosotros nada más sino que ellos ponen sus reglas y cogieron y pusieron un sistema representativo no es que tenga toda la separación de poderes como o he escuchado a vosotros hablar en otros momentos pero por lo menos pusieron un sistema representativo donde la ciudadanía se siente un poco más defendida por eso quería matizarte aquello de que Francia también estuvo porque fue puedo ampliar palabras más sonantes si bueno pues se dijo puta esa que se murió ayer no fue el que nos impuso a nosotros tener el sistema que tenemos para entrar en Europa por lo que está visto hablando no fue así entrar en Europa que vosotros que tenéis el octavo país más industrializado del mundo que tenéis ahí una potencia industrial muy importante que no estéis tocando los cojones a los ingleses a los americanos y a los alemanes esto hay que cambiarlo vamos a poner un sistema que vaya a ser el número uno en iros a la playa en vez vayas con unas bremas así de gordas y en turismo vaya a ser los cojonudos pero ahora eso del barro reino eso de la hacer los barcos y tener la segunda flota más grande del mundo coño a tomar por culo coño que España puede ser una potencia nuclear ese tío hay que echarle la culpa a los bascuenses pero tecnología americana la inteligencia americana y el día anterior al tío que salía de misa confesado que sea católico que lo mire que no sea católico que no lo mire pero un tío confesado salí de misa le pegaron un fetalazo que lo levantaron 25 metros arriba y ahí se acabó España toma sistema pero es que llega el tío un tío que le llamaba no sé cómo cómo se llama de un partido que lleva una rosa que se junta con el palo y se dio oro y se dio oro se junta con el palo con el palo por cierto era un chuloputa porque se indicaba toda la playa que me llaman por el mar llegaba aquí a España lo primero que le decía a ellos le digo oye sí pero a ver cuántas casas necesitas hay por aquí cerca que después tengo que echar cuatro ¿no? ese que se murió ayer estamos hablando de ese que se murió ayer y vale y falta dice pero pues vamos a hacer una cosa los franquistas que estaban acójonados porque se les había escondido la dicha por todos lados porque estaban acójonados el exidoro y el quísimo dice vamos a renunciar a la democracia que están hablando ellos y a cambio de eso ponemos un sistema de lista el sistema de lista y a cambio de eso os damos el turismo y os quitamos las industrias y vais a ser en Europa los número uno recibiendo penas que ya no las paguen y ahora tenemos el consenso y ahora después del consenso nos venden la amnistía ¿y qué va a pasar mañana? porque a los cursos van los catalanes y los vacos y aquí no va a pasar nada no va a pasar nada ¿por qué? porque el consenso hace que los españoles le cortaran la pila y le den los huevos y aquí toca y ahí y no hablan mucho porque si no eres un facha o te puede ir te pilló por otro camino claro todo el que piense yo efectivamente el consenso es la maravilla que ellos han montado y cualquier voz que sea discrepante automáticamente extremista o sea yo como como critico al sistema si en el sistema la parte que estoy criticando es Sánchez se creen que soy de derecha pero cuando criticaba a Rajoy no criticaba a Rajoy criticaba las reglas de juego que le permitían a Rajoy hacer lo que quisiera entonces ahí era de izquierda siempre ocurre exactamente lo mismo y siempre eres extremista porque no estás dentro del consenso pero ha habido una cosa que has dicho al principio ¿cómo te llamabas? perdona Pedro ha dicho una cosa al principio que está muy bien y también la ha mencionado Germán que es ¿de dónde emana esta constitución? esta constitución es una copia de tres países vencidos ¿no? de Alemania Italia porque también estaban vendidas por ahí sí ¿quién? Igrecia Igrecia bueno el caso es que son constituciones de países vencidos y ¿por qué Estados Unidos? vamos a ver si tú conquistas a un país y tú dices que tú eres libre y que tu democracia es la mejor del mundo ¿por qué no pones esa democracia en el país que ha invadido? pues por una razón muy sencilla si España tuviera el mismo sistema que Estados Unidos que no es exactamente igual que nosotros proponemos pero al menos tiene separación de poderes y representación si nosotros tuviéramos ese sistema comprando a Sánchez no tendrías el poder de España porque a mí hay una cosa que nunca se me olvidará y es la primera persona con la que se reunió Sánchez cuando se convirtió en presidente del gobierno no fue con Ángela Merkel fue con George Soros a mí eso no se me va a olvidar en la vida entonces un país es mucho más fácil de controlar si tú tienes un sistema como el que tenemos en el que Sánchez y la prueba es la amnistía tiene todos los poderes entonces como es mucho más fácil pues la Alemania conquistada ¿qué hacemos? le vamos a dar un sistema como el estoy hablando del 45 le vamos a dar el mismo sistema que tenemos nosotros en Estados Unidos no vamos a ponerle una partidocracia que sean fáciles de controlar controlando a los jefes del partido controlas a un país como Alemania era interés de Estados Unidos tener ese sistema y en España cuando de repente muere Franco ¿cuál es el sistema que interesaba? y esa persona que has dicho que se murió que se lo cargaron que subió 25 pisos y cayó al patio interior del edificio de enfrente esa persona a mí lo que no se me olvidaba era que quería el proyecto Manhattan cualquiera que busque el proyecto Manhattan en internet es que en los últimos años del franquismo España quería tener la bomba atómica para entrar en el G7 en el G8 para tener un peso internacional ¿y qué ocurrió? pues esa persona afuera y lo que tú dices sol y playa turismo y un país como Europa ha querido que sea este país actualmente entonces por eso eso que decía Germán de que Europa nos salvará es de chiste los intereses de Alemania y de Francia son de chiste es una España peligrosa decía Germán ha nacido ese sí y ya no solo controlando al presidente sabiendo lo que es lo que aparece en el sabiendo el contenido del móvil del presidente ya tienes el país a tus pies es como está pasando con lo que ha pasado con Marruecos eso es impresionante como luego la gente se echa las manos a la cabeza como el presidente del gobierno puede sacar una nota donde cambia totalmente toda la política de España respecto al Sáhara Occidental y dice pero si esto no lo ha aprobado nadie pero si es que tiene potestad para hacerlo que si no lo tuviera alguien ya le habría puesto una demanda porque no se la han puesto porque no va a ningún sitio es que yo quiero hablar porque me ha encantado todo lo que ha dicho pero es que no sé lo más importante porque todo el mundo primero la geopolítica que ahora todos los leídos hablan de geopolítica la geopolítica es una ciencia estatal es un saber estatal las naciones sí exacto es que están todos relacionados todos relacionados a niveles de estado qué relaciones nacionales puede haber entre los españoles todos socialdemócratas con los los moros de ninguna las relaciones cuando uno que diga geopolítica no habla de naciones habla de estado o sea eso es lo primero porque ahora odian todo el mundo odia a las naciones no se puede decir internacional pues qué quiero decirte pues claro porque todo el mundo los geopolíticos dicen es que claro la socialdemocracia alemania quería esto es que claro los norteamericanos mediante Kissinger bueno unos entran al rey y a Adolfo Suárez y otros entran a Felipe González pero vamos a recordar siempre que si el moro muza estuvo por aquí siete siglos dando pasos siempre aprendíamos estudiamos a don Julián y el obispo opa porque porque los extranjeros podrán hacer lo que quieran pero hay traidores eso se llama se dice judai judai perdona una una escariotada eso es de Judas Iscariote eso es de traidores en carlismo se dice eso es marotismo entonces los traidores don Julián y el obispo opa pasan a la historia y aquí tienen que pasar a la historia Adolfo Suárez Juan Carlos y Felipe González que son las cabezas de puente para que desembace ahora el moro muza no habla del moro habla del inglés eso por lo que has dicho sí mucho pero sin traidores no entra porque la frase de Ramiro de Maestu dice nosotros pudimos con los con los extranjeros pero no pudimos con los extranjerizantes eso es una frasaca pero de tomo y lomo eso describe el siglo XIX español eso con respeto dice sí, sí los extranjeros pero sin los traidores nada España que es un país que es turistolandia ya nosotros somos turistas eso hay que decir que esa genialidad es de Manuel Frager y Barney no ha sido la izquierda no ha sido Felipe González no ha sido ¿quién vio que la única derecha posible según sus cánones era la derecha liberal y dice pues vamos a hacer un pueblo de turistas antes de entrar en la Unión Europea porque la Unión Europea dice bueno gracias a Manuel Frager y Barney es que lo digo porque Pérez Reverte es que está inteligente creo que cita a Carrillo y a Manuel Frager y Barney Carrillo hombre pues si Carrillo consensúa podría haber consensuado antes y no haber sacado las sacas de Paracuello y haber matado a la gente no sé si recuerdas que te dije 32.000 libros todos del mismo autor no pero es que una persona puede ser un literato es que puede ser una persona con una imaginación desbordante pero que Pérez Reverte cuando llega a la política no ve límite no ve límite ninguno de la política a Pérez Reverte le parece la política pues como el mundo de sus novelas como si el mundo de la literatura entonces y luego lo último de los franceses claro es que tienen aparte de que los partidos están financiados tienen el problema del semipresidencialismo que es lo de Millet y dice vamos a elegir todos al presidente ya hemos elegido al presidente y ahora con todo lo que haga lo vas a hacer con el parlamento entonces claro es mentira y dice no no el presidente dirige el estado dirige la burocracia y de la sanidad mía la educación mía los soldados mios lo que es burocracia es lo que es estado luego hay una parte que ya ahí no entra claro están todos confundidos si una cosa es hacer ley y hacer otro real decreto dice yo voy a mejorar la eficacia de la sanidad pública tuya de la burocracia de los funcionarios en fin puede tener un ejército a ver esto se puede hacer ya como sea pero que realmente los franceses tienen un semipresidencialismo capado porque porque claro hay quien perdió en la guerra pero hay quien hizo el ridículo en la guerra porque el que hizo el ridículo en la guerra el peor ejército el más patético el más ese es el ejército francés eso no es una cosa más ridícula y más pregunto y además Francia la segunda guerra mundial la acabó partida en dos partida en dos que todos dicen es que el régimen es de Vichy no no pero es que hay uno que era colaboracionista y otro que era integracionista el otro era nazi ya ya se le faltaba y esto ya la parte del norte por lo que nosotros estamos del sur de Murcia nos pilla eso ya están todos dice hombre pues si estoy con esto llegan los nazis y dicen pero tú eres más ética tú vas a hacer que funcione claro pues ya está tú y si eres más eficaz menos costes menos beneficios a mí que más me da ser moderno a la francesa que moderno a la alemana o sea nazi porque de vez en cuando como todos los alemanes nos recuerdan que nosotros somos carpetobetónicos pues está a punto de decirle y tú nazi y los próximos mil años como iba a ser carpetobetónico tú nazi y tócate las narices bueno ya está me ha gustado todo lo que has dicho bueno más preguntas comentarios sí sí hablando de peregrinarte hay una frase que también se dice mucho por ahí que lo dijo en los miguelos que dice esto de la amnistía es una locura entonces lo que tienen que hacer es pactar el peso y ponerse de acuerdo eso lo dice mucha gente también con eso claro si queréis comentar con eso también hombre es que a mí también me han dicho acordaros de cuando Manuela Carmena esa señora que quería fornicar hasta en el geriátrico con 70-80 años esa loca cuando Manuela Carmena iba a ser presidenta de de era de la comunión era de la alcaldesa no era alcaldesa la del PP de Madrid la del PP de Madrid Esperanza Aguirre ofreció su voto ofreció su voto a Ciudadanos ¿os acordáis? para que no gobernara ya no al PSOE no no le dijo al PSOE que podía que o sea para que Manuela Carmena no pudiera gobernar con el Podemos de como un acuerdo ofreció su voto al PSOE y claro fijó no le ha ofrecido siete diputados a a Pedro Sánchez solo para la investidura dice yo te ofrezco la investidura y tú ya luego ya tú gobiernas con consigues los pactos de los gobiernos como sea pues tanto que dice pues no está mucho por el consenso por el Partido Popular digo yo no lo he visto muy consensuable porque si le hubiera dado los siete votos a Sánchez como dice Pedro Reverte como es tan astuto claro ya más claro las alimañas son tan astutas que conocen bien por dónde meterse aquí lo que está claro es que la gente al principio yo recuerdo hace a lo mejor 30 años todavía había quien creía en los programas electorales esto que decían bueno yo voy a leerme el programa electoral le da al partido y dependiendo de lo que vaya a hacer uno u otro pues le voto a este o le voto al otro como eso ya después de varias experiencias electorales en las que la gente ya pudo comprobar que no se que eso no vamos que por mucho que el programa electoral nunca se cumplía pues la estrategia de los partidos tuvo que cambiar ya nadie cree en nadie entonces la mejor estrategia que hay es el miedo al otro ya no es votame a mí para hacer esto sino votame a mí para que el otro no salga por eso cualquier argumento de cualquier votante con el que habléis siempre será si vota la derecha para que Pedro Sánchez no haga la amnistía si vota la izquierda para que Fijo no gobierne con Vox que es lo realmente peligroso ya no es para ni que a nadie le gusta realmente casi ya al que vota oye pero tú el que estás votando te gusta no pero es que es para que no gana el otro hay mucha gente ahora pues la mayoría de los que se están manifestando en las sedes políticas que eso está muy bien ellos muchas veces sin saberlo saben instintivamente que el poder está en los partidos políticos por eso se van a las sedes políticas y no se van a las delegaciones del gobierno ni nada de esto que lo que que lo que hacen es decir no hombre yo voto a Vox para que no salga Sánchez luego resulta que salen los resultados electorales y Sánchez con todos los Frankenstein tienen mayoría pues tú realmente has votado a Vox con tu voto en vez de ir a que no salga Sánchez precisamente lo que ha provocado es que se legitime la amnistía si votando a Pepe y votando a Vox lo que has permitido es que se legitime la amnistía porque has participado con unas reglas de juego que no son lógicas y entonces al final dices como si dices no es que este juego no me gusta oye pues si no te gusta no juegues a él pero si juegas y pierdes pues ahora te tendrás que fastidiar porque gracias a tu voto has permitido votar hoy en día PP Vox o cualquier otro partido es legitimar la amnistía 70% de participación el 23 de julio 70% de participación hubo pues todos los que votaron como bien dice él han legitimado lo que ha ocurrido votar a Puigdemont sí el que ganó la elección en el fondo fue Puigdemont a mí bueno yo quería decir una cosa cuando ha hablado del consenso siempre que escuchemos la palabra consenso o pacto entre políticos hay que echarse la mano al bolsillo porque eso significa que el que vas a ir perdiendo vas a ser tú ellos se van a poner de acuerdo pero el que vas a ir perdiendo eres tú porque tú no estás allí representado y en el fondo la amnistía son políticos no perdonando sino olvidando diciendo que se olvida el delito cometido nosotros no lo vamos a olvidar como nación pero ellos dicen que a nivel legal sí sí se olvida no es que se perdone no es un indulto no es que que se olvide y una frase que se me quedó antes en el tintero relacionada con esto de la crítica continua a Sánchez que es lo que vemos continuamente vamos a ver lo que vemos en televisión no vemos el marco pero continuamente vemos una imagen fija que es criticar a Sánchez o criticar a Abascal y Feijó ¿vale? pero mientras la crisis sea de gobierno mientras la crisis sea de que esa persona es muy mala y no sea crisis del sistema toda crítica a una persona que haya ahí toda la crítica al gobierno lo que hace es reforzar el sistema que es lo que vemos ahora continuamente en la noticia si volviéramos a hacer elecciones se ha hecho un estudio que dice que ganaría el PP con Vox ¿vale? eso es lo que vemos en la tele ¿por qué? porque todas estas situaciones todas estas críticas a Sánchez lo único que hace es darle votos al otro lado y lo que hará cuando el otro lado haga algo mal será darle más votos al otro lado en el fondo es como una balanza que tú bajas uno y subes el otro bajas el uno y subes el otro pero de repente si miras un poco más afuera que es lo que estamos intentando hacer nosotros con las reglas de juego que se vea el marco en el que está sucediendo esta película es cuando te das cuenta de que tú no quieres esa balanza porque tú no quieres estar continuamente votando lo contrario a lo que odias tú quieres votar a una persona que te represente una persona que diga de parte de mi distrito de Molina fortuna y archera de parte de estas personas digo esto y no voy a votar que sea la amnistía eso es lo que queremos nosotros que nuestro poder político se vea transformado en que lo que nosotros queremos se diga en el Parlamento no nosotros continuamente repetir lo que el líder del partido y sus medios de comunicación dicen que tenemos que pensar la clave esto va de abajo a arriba un sistema o va de arriba a abajo que es un régimen yo quiero contaros una cosa de esto de jugar y perder porque me lo contaron hace 15 años y me ha venido la idea ahora cuando han dicho que los de Vox cuando pierden las elecciones han legitimado la es que es un parece que es un chiste pero es real lo contó un policía nacional hace 15 años un domingo lo llaman al lado de la estación dos buses de Murcia hay un hay un una pista de fútbol de baloncesto y se monta un pitote que están todos peleando los llaman entonces llega él que me lo contó abre entre todo el mundo va llegando entonces llega al fondo y hay dos tíos uno con la camisa rota con la sangrando y dice pero ¿por qué os estáis peleando? a ver como se ponen ellos ¿qué pasa? ¿qué estáis peleando? entonces llega y le dice uno es que se ha jugado este se ha jugado a la mujer a las cartas y ha perdido y no se la quiere dar y entonces pero bueno no sé qué ha perdido la carta yo tengo que estar con su mujer una noche y llega un momento pero ¿qué es tu mujer? y dice esta y dice pero señora dígale algo que a que usted no se puede jugar a las cartas a la mujer y le dice es que si ha perdido ha perdido esto que es real es lo que se merece un bolsero que vota con la patria porque si tú no puedes jugar con la madre estás jugando con la madre eso es real pues si el bolsero te dice ahora se quiere encargar la patria pues si has perdido has perdido pues no juegue muy bien alguna pregunta o comentario más sí adelante Álvaro ha dicho antes a por usted un verbal que le gusta de la coyunta ominosa ha hablado de cómo la oligarquía catalana podría o tendría alguna posibilidad de destruir el régimen en el 78 ¿realmente piensa que una posible sección futurible de Cataluña eso pueda concluir en alguna reforma significativa del régimen español? porque a mí lo que se me antoja es si como ha dicho otro asistente si se independizara al paivato si se independizara a Cataluña si se independizara a que se yo a Galicia lo que la asistente es que se continuaría totalmente igual el sistema todo español en lo que quedase de esa España rota y hecha pedazo no, no, no si se rompe España vienen nuestros amigos nuestros grandes aliados los alemanes los franceses y los marroquíes los ingleses a repartírsela yo no creo creo que Puigdemont se puede cargar el régimen del 78 porque a Puigdemont lo han puesto para esto claro si estuviera Carlos Puyol o Artur Mann no lo creería pero yo creo que Puigdemont es lo suficientemente paleto y además es católico y tiene su creencia y él cree él sí cree yo creo que Puigdemont puede cargárselo no sé qué fuerza política le respalda si fuera él solo pero Puigdemont sí puede cargarse el régimen del 78 España no puede cargarse no puede separar un trozo de España voy a decir otra cosa porque me toca las narices con los materialistas y sigo las filosofías materialistas que te ponen que la separación de España es como que te roban un patrimonio es como si te roban la casa es como si te roban las tierras eso hablan así pero que no se cortan un grano son materialistas no se venden humo dice oye que es que a mí me están robando un poco las tierras dice nosotros yo no soy materialista yo tengo una tradición griega romana y cristiana y en mi tradición romana el fundador de Roma el fundador mítico de Roma Eneas que era era de la clase real el hijo de Anquise cuando acaba la guerra de Troya los griegos le dicen ha peleado bien Eneas que quiere llevarte quiere llevarte todos estos jarrones chinos no hay jarrones chinos no quiere llevarte todo este oro toda esta plata y Eneas oro plata propiedades como si fuera un marxista porque claro Carlos Marx es marxista pero nace en el siglo liberal y como esa es el libro liberal será muy germano muy judío que piensa en Inglaterra pero es liberal porque nace en el siglo como el que nace en Irán y Eneas dijo no, no yo me llevo a mi padre Anquises lo cojo arriba y lo llevo colgando y cojo de la mano a mi hijo que no me acuerdo como se llamaba se lleva al pasado colgando porque el padre no podía ir al futuro y se deja todas las riquezas y hay una detrás que era la mujer eso tendría que venir María Santísima luego a ponerle puestos pero bueno no me acuerdo tampoco como es Creusa se llamaba la mujer esa es mi tradición entonces a mí a mí no me están robando patrimonios eso se lo robarán a los marxistas a los leídos que siguen siendo marxistas para que le hagan caso a alguien de la sociedad sin clase a mí me roban la patria me dejan sin patria me dejan sin sin padre me dejan yo no no es mi patria yo invito a lo que imitaban mis padres entonces Puigdemont no se puede romper España porque solo una guerra civil puede vencer España puede destruir España ahora el régimen del 78 se lo puede cargar completamente que puede haber que otra cosa puede haber pues yo que sé dicen oye al que gane le damos un plus de 50 diputados o hacemos un presidente elige el presidente y el parlamento controla hacemos un falso presidencialismo un presidente controlado por el parlamento que es como un rey con cadenas o decirlo así pero Puigdemont pero lo que Puigdemont puede pues hombre claro que puede no sé cómo estará sus relaciones pero él desde luego le encantaría cargarse España pero no me cabe la menor duda yo en este aspecto discrepo un poco con Álvaro ¿vale? porque también estamos hablando del futuro entonces tú me estás preguntando si España está en peligro o no Puigdemont antes de iniciar pues todos aquellos follones yo es que me acuerdo tengo poca memoria pero soy selectivo con algunas cosas recuerdo que lo que quería era una hacienda catalana y entonces aparecieron un montón de escándalos de la familia Puyol con el dinero que tenía en Andorra casualmente Artur Mas empezó con Artur Mas pero luego también salió Puyol y tal bueno pues el caso es que empezó Artur Mas efectivamente la hacienda el caso es que al final pues seguramente con esta amnistía que todos estamos pensando si Puigdemont a la cárcel si Puigdemont no lo que va a terminar acabando yendo es una hacienda catalana y también se va a dar otras prebendas a los vascos yo es que me hacía muchísima gracia el otro día cuando aparecía el de Esquerra Republicana Oriol Junqueras después de su pacto de investidura con Sánchez que decía bueno ahora Rodalí que son los cercanos los trenes de cercanía de Barcelona los vamos a gestionar nosotros pero claro nosotros no es la gente de la órbita la gente de la oligarquía de Esquerra Republicana pues ahora vamos a llevar esto antes lo he dicho la política es intentar conseguir el poder y una vez que lo consiguen mantenerlo y si puedes conseguir más poder intentas conseguir más poder ¿qué ocurre con la oligarquía catalana? que la oligarquía catalana el presidente de la Generalitat forma parte del Estado español es que no nos olvidemos porque parece que son algo diferente ellos intentan vendérnoslo continuamente con el pueblo catalán y el Estado español continuamente están con ese juego pero forman parte del Estado español lo que ellos quieren es que yo he llegado a este límite de poder pero yo quiero más yo quiero más poder yo quiero manejar mucho más dinero yo porque al final lo que quiero es más poder ¿y cómo puedo conseguir más poder? estirando más la cuerda si ellos realmente voy a decir a lo mejor una borrada pero si ellos realmente quisieran la independencia la independencia se consigue con fuerza cuando se acaba la política empieza la guerra cuando se acaba la guerra empieza la política si ellos realmente quisieran lo que pasa es que costaría muchas vidas y costaría muchos follones y quizá una guerra civil pero si realmente quisieran la independencia lo que tendrían que intentar conseguir es que en el ejército español debajo de la bandera de España apareciera la bandera de la comunidad autónoma y que dentro de un tiempo solo apareciera la de la comunidad autónoma y que dentro de un tiempo fuera el presidente de la Generalitat de Cataluña el que tuviera el poder sobre la parte del ejército que estuviera en Cataluña y que entonces sacaran los tanques a la calle y se enfrentaran contra los de España ahí con fuerza porque al final es como la independencia de Estados Unidos ¿cómo consiguió Estados Unidos la independencia? con fuerza y de repente armas para todos los ciudadanos para defendernos por si vuelve el rey Jorge Yugoslavia exactamente lo mismo entonces yo creo que no estamos tan en peligro como nos venden eso sí con la amenaza el miedo de que España se va a dividir se va a separar vamos a intentar llegar a un consenso para que España no se separe y de repente más privilegios para una oligarquía de una comunidad autónoma eso es lo que yo creo que está detrás lo que pasa es que esto es como los niños pequeños yo cuando mi sobrino pequeño lloraba se ponía a llorar y de repente había mi hermana que cogía un muñequito y le decía mira el muñequito mira el perro de guau guau y de repente el crío dejaba de llorar porque no tenía el juguete o no tenía la golosina y se quedaba tonto mirando al perrito pues esto es más o menos lo mismo no es tanto cuántos años llevamos con España se rompe pero si es que llevamos desde que yo tengo uso de razón y seguiremos con este cuento mientras siguen haciendo cambios para que la oligarquía determinada oligarquía sigan teniendo cada vez más poder porque lo único que no cambia es que cada vez pagamos más impuestos lo único que no cambia es que cada vez tenemos menos servicios ayer salió una noticia de que cada vez hay menos médicos cada vez crecen más las listas de la seguridad social no sé si os acordáis cuando el COVID España tenía tres tres de cuidados intensivos tres salas de cuidados intensivos por 100.000 personas y Alemania tenía 12 y gracias a eso se estaban salvando muchos más alemanes de media españoles se ha vuelto a hablar de eso o no se habla de las listas de espera que eso le influye a mi padre o mi madre si se va a operar para que se vaya para adelante eso es lo importante para mí pero que hacen continuamente el miedo porque claro la nación pues también forma parte de ti tú te sientes parte de un conjunto tú te sientes de Archena tú te sientes de Murcia tú te sientes de España pero que continuamente es un miedo que nos están intentando inculcar para hacer determinados cambios políticos y para que al final no decidamos nada porque tú cuando votas no estás eligiendo a una persona que vaya al Parlamento y vas a decir oye esto de las listas de espera no puede ser en vez de crecer tiene que decrecer y nos ponemos estos límites y vamos a invertir tanto dinero y de repente esa persona llega y cuenta todo eso y a ti te falleció alguien porque estaba un año y medio en lista de espera y tú de repente dices bueno esta persona está haciendo algo de lo que todos nosotros queremos pero cuando están generando respuestas a problemas que ellos mismos se inventan entonces estamos completamente manipulados y siempre votando a lo contrario de lo que odias no a una persona que te represente además es precisamente esta constitución la que se hace en el año 78 la que más ha propiciado todo el separatismo si nos ponemos a ver cuántos separatistas existían en el año 75 en el año 78 eran minorías absolutas o sea dentro de lo que pudiera ser Cataluña gracias a la constitución los que hicieron la constitución pensaron ingenuamente que dándoles algo un estatuto de autonomía los iban a conformar cuando no se dieron cuenta de que cualquier partido que pueda ser nacionalista pierde sus sentidos si deja la reivindicación nacionalista al final ellos lo que lo usan pues como todo el mundo sabe es para como bien dice Fernando seguir sacando privilegios porque la separación o la independencia realmente bueno en el caso catalán han ido a más pero en el caso vasco es evidente que nadie quiere nadie de ellos quiere la independencia lo que quieren seguir es manteniendo sus privilegios porque porque vive muy bien dentro de un sistema precisamente lo que quieren los catalanes como tú bien decías es tener los mismos privilegios que tienen ahora mismo en el País Vasco y Pedro antes de pasar Guillermo yo sé cómo desactivar a Puigdemont lo que pasa es que es absurdo porque para desactivar a Puigdemont solo hace falta evangelizar España declarar la tierra de misión y entonces él no podría decir que hay unos cosmopolitas libertinos que están fastidiando España pero quiero hablar por lo que dice lo que me ha dicho Fernando un Estado tiene cuatro elementos estructurales una jurisdicción propia es decir lo que es lo justo una hacienda propia como dicen los venezolanos un ejército propio y un derecho propio si le das la hacienda a los catalanes ya la hemos cagado eso puede ser guerra civil porque a ver tenéis que entender que las personas no viven para jugar y a ver si lo voy a explicar con otro ejemplo mucho más claro cuando cuando hubo un negrico que era musulmán que se metió en un McDonald's y mató gente en Francia ese salía el alcalde de su pueblo diciendo que no sabía cómo este negrico había metido a matar gente inocente en medio del McDonald's si le habían inaugurado una pista de hockey en el barrio donde vivía como tú le des una hacienda propia a los catalanes ya está hecho todo o sea ya hay una guerra civil darle una hacienda propia a los catalanes es como darle a los gazatíes una hacienda propia o sea es como vamos a hacer dos estados en Israel y tú estás loco si no hay un estado matan a 1500 personas sin estado con estado matan a 100.000 entonces o sea la hacienda jamás o sea es imposible porque con la hacienda ya puedo pagar ya puedo pagarlo a todos los demás ya lo sostengo todo ya tengo la fuerza porque tengo el dinero para pagarlo entonces así como le den la hacienda entonces tenemos un problema gordo porque yo creo que porque yo puedo no pensar social democráticamente y en el sentido de que la vida no es querer que todos seamos querer que todo el mundo viva mejor o que seamos felices el hombre tiene problemas la condición humana es peligrosa el hombre es peligroso había un filósofo alemán que estaba hablando con un naturalista y decía es que el hombre natural dice el hombre es naturalmente antropófago señor mío deja de decir tontería es que yo soy naturalista naturalmente antropófago entonces si los hombres han sido naturalmente antropófago vamos a ver que diciendo que el hombre es peligroso y entonces pues naturaleza es peligroso y la sobrenaturaleza a la cultura es lo que lo amaina y los catalanes están atacando a nuestra sobrenaturaleza hasta nuestra segunda naturaleza hasta nuestra cultura y esto es una vamos yo lo veo peligroso no lo siguiente y más porque lo dejan en manos de Puigdemont y no de Arthur Mas porque con los Arthur Mas ya sabemos que se podría negociar económicamente pero con los Puigdemont eso eso ya no ese vive en su pueblo ese es más de su pueblo ese está raro seguro que cuando va a Barcelona se siente raro en Barcelona ¿qué va a decir Pedro? iba a hacer una pregunta a ti concretamente vos querés el público la amnistía la amnistía entiendo que cuando hay una amnistía es quitar del sistema una ley que perjudica a unos culpables o encarcelados la amnistía del 78 ¿no? no ¿me entiendes así? no olvidas el delito o sea olvidas el delito claro eliminas el delito ¿no? o no se aplica hay un delito de no atentar contra unidades de España por ponerlo tú no puedes amnistía o sea tú para hacer una amnistía tienes que eliminar el delito el delito deja de existir para ese caso concreto para ese caso concreto desde el 2012 al 13 de noviembre del 2023 eso eso es y entonces y todos los demás sigue vigente el delito el delito a partir del 2024 ya es continuado si es que además es tan desvergonzado que bueno ya lo sabemos no han engañado a nadie el delito viene de atrás y es continuado puede seguir si tú empiezas a hacer el delito antes del 13 de noviembre y es continuado el delito no se también es amnistiable y si lo hiciste antes lo pensaste antes y lo fechorizaste después también es amnistable si es olvidar dice a estas personas no han delinquido durante el delito empiezas a hacerlo a partir de ahora o sea no hay delito o sea yo te perdono tú puedes continuar puedes venir porque el delito lo he eliminado o sea y estoy rompiendo la carta otorgada todo está rompiendo ese tío común es que las leyes son generales como hacer una ley particular si rompo si rompo la carta otorgada yo soy un turista digo pero yo voy a juntarme las manos o no es que es que puedes amnistiar a los mongoles de Gengis Khan si entran aquí dice viniste en la horda y dice bueno como habéis quedado pues todos los no sé todas las parrabasadas que habéis hecho las perdono o sea la amnistía es brutal es brutal porque claro que seguridad jurídica que nada que oye a estas personas pero es que es atón es que para una persona concreta en un momento determinado es una desvergüenza la verdad y la y tiene una exposición de motivo súper larga que están como se dice poniéndose la poniéndose la venda antes de que le den el palo ya están diciendo están ellos justificándose es de vergüenza claro de vergüenza que cuenta que cuenta con el respaldo de la unión europea la unión europea están encantados vamos dice gracias a nosotros que hemos protegido a Puigdemont durante 5 años después del 78 volver a funcionar porque si no lo hubiera encarcelado es vergonzoso y la vergüenza y la dignidad del rey donde está no pero yo creo que tienen razón todos estos de Vox o Pepero o los que dicen que el rey se podría negar a firmarla no lo va a hacer ya sé que no lo va a hacer porque está metido pero que lo que sí hay que decir que el rey tiene un poder real porque si el rey quisiera yo esto no lo firmo se montaba la de Dios pero que se montaba la de Dios no porque claro es que el rey como tú sabes para cuál el rey sirve porque es la cabeza sirve me dice es que el más alto es el rey porque si el más alto no es el rey quién es el más alto y entonces ya todos se matan ya no son segundos ya no son ya no son llenas pueden ser hay uno que sea un león y ya está bueno bueno pues damos fin a esta charla muchas gracias a todos por venir muchas gracias al ayuntamiento de Archena y a este centro cultural por dejarnos estar aquí y nada y esperamos volver a ver en próximas reuniones como esta muchas gracias gracias aplausos aplausos y a este centro cultural y a este centro cultural y a este centro cultural